Hey, he tresado pero no me dejo Prendo uno pa' los que se fueron Llené malicia, la huella deja con tus dedos Hey, estaba estresado cuando escribí esto Yo estoy flaco, quiero pesos Y por mucho me rompí yo la espalda, quiero un yeso Odian la manera que yo hablo o me expreso Noto el cambio de estos falsos y me alejo Quieren laquearme pero no me dejo Y por mi muchachita muevo montañas y cielos Móntame la clara, de verdad pusiste un huevo Esa línea va pa' esa la si soy un perro Más negra tengo sueño, que me tiren fotos Soy modelo, me estreso, dolores de cabeza cuando pienso Ellos de verdad me quieren preso Pero de verdad yo no me dejo Estoy pesado pero de verdad que no me dejo Quieren laquearme pero de verdad que no me dejo Mírame a los ojos, yo conozco el sufrimiento